125 estudiantes de psicología de la Universidad de San Carlos continúan brindando un servicio psicológico a los damnificados de la erupción del volcán de fuego, que han sufrido pérdidas humanas y materiales. Ellos viajan, no se mantienen directamente involucrados todos los días en los albergues, muchos están viajando de uno o dos días, regresan y se van turnando los estudiantes. Igualmente hay muchos egresados, muchos profesionales que han brindado su servicio de forma gratuita como voluntarios al apoyo emocional. El apoyo que se ha brindado hasta este momento ha sido de bienes, ha sido de situaciones más físicas y productos y todo lo que implica, pero para nosotros en este momento lo que puede implicar esta experiencia tanto para niños, para adolescentes, para adultos, puede generar y puede marcar para siempre sus vidas. Obviamente ese recuerdo lo van a tener implementado, ya que esta tragedia es una tragedia totalmente atípica y creemos todos los que estamos involucrados y promovemos la salud mental que la experiencia en este momento sin el apoyo correspondiente puede determinar más adelante la personalidad de nuestros niños y nuestros adolescentes. La Escuela de Psicología de la USAC también forma parte del apoyo con primeros auxilios psicológicos junto a otras universidades. Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo.